Bueno amigos, pues un supuesto incendio en el Manchester United y realmente no hablaré de esta noticia si no es porque hay algo que ha pasado y creo que no está bien seguir participando en esto que está sucediendo, sobre todo contrastándolo con lo de Gary Neville que dice hoy, pero pues vamos a hablar de eso y de un super retratado que no pude hacer antes. Pero antes de empezar, quiero recomendarles descargarse la app de OneFootball, es una de las mejores apps que pueden encontrarse para ver resultados, noticias, seguir sus ligas y equipos favoritos, lo mejor de todo es que es totalmente gratuita y está disponible para Android y iOS, les dejaré acá abajo un link en la descripción para que la descarguen. Entonces, como ustedes pueden ver, esta noticia de ASK nos dice que Cristiano Ronaldo está enojado con Ragnick o al menos no tiene confianza en el nuevo entrenador del Manchester United y realmente, pues hemos visto hasta esta fecha a Cristiano ser regañado por él, por haberlo sacado de cambio, evidentemente hemos mostrado que quisiéramos que Cristiano no juegue de 9, tengo pendiente ese video, pero ya subí uno hablando de los problemas de gol y cómo tiene que ver el rol que Ragnick le está poniendo a Cristiano. Y ellos mismos desmienten a RMC que dio la noticia de que Cristiano fue pedido por Zidane para ir al PSG o que al menos Cristiano estaba en la lista del PSG como uno de los principales sustitutos para Kylian Mbappé. Bueno, los de ASK dicen que no hay ninguna noticia en lo absoluto de Cristiano peleado con Ragnick como algo que lo esté poniendo fuera de este Manchester United. ¿Por qué? Porque Ragnick pues solamente iba a estar este periodo de tiempo muy corto, 6 meses, le quedan tal vez 3, 4 meses y ya no va a ser entrenador. Y en esta misma noticia apuntan a que Pochettino es el más claro sucesor de Ragnick como entrenador, entonces pareciera que nos están diciendo que Ragnick igual no está haciendo bien las cosas y como que puede pasar algo antes de tiempo. Cosa que yo veo muy poco probable y que también no concordaría decir que Cristiano está mal con Ragnick porque ya hubiese tenido mejores motivos para mostrarse en contra. Entonces Gary Neville hoy sale diciendo que él sabe quién es el fisgón del vestuario, el que está filtrando información y lo señalan como algo muy triste. Porque todo esto salió incluso antes, cuando dicen que Cristiano no se iba bien con Ragnick pues salieron noticias de estas antes de que Cristiano saliese de cambio y todo eso. Incluso antes de la entrevista en la que Cristiano en Skate Sports dice que está todo con el entrenador, que confía y justamente eso amigos, lo que les comenté en el video anterior. Hay que dejar de creer esas tonterías porque alguien ya sea que sea del vestuario o la prensa quieren seguir dividiendo a este Manchester United. En estos momentos da absolutamente igual si Cristiano se va a ir al PSG, se va a quedar. Lo importante es que el Manchester United juegue bien en Champions y no sigan perdiendo puntos en la Premier League. Sobre todo Cristiano no se podría enojar con un entrenador que no le dijo absolutamente nada en la rueda de prensa pasada porque no le dijo nada de lo que dicen los medios de comunicación. Al contrario Ragnick defendió a Cristiano y Ragnick ha dicho que Cristiano no puede solo. Lo ha hecho ya en otras ocasiones, entonces es muy estúpido creer este tipo de noticias. Y sobre todo cuando vemos otras noticias dadas por la persona que creó este artículo. Pero bueno, ya hemos estado viendo que tanto ESPN marca a AS últimamente estanteándole palos a Cristiano por lo que está pasando y yo de AS solamente le creería a Manu Saenz. Que por ejemplo el año pasado fue el único o más bien el primero en mencionar que Cristiano podría salir de la Juventus. Entonces a partir de ahí fue que empezamos a decir, ah ok, voy a ir al PSG porque era lo más probable. Todo esto e inclusive lo que siempre apunté era un regreso al Madrid porque Manu Saenz fue lo que dijo. Pero como sabía que Florentino odia a Cristiano y ahí están las pruebas, se nos ponen de excusa de que vamos a fichar a Haaland, ¿para qué va a llegar Cristiano? No podría llegar Cristiano porque vamos a fichar a Haaland y hoy te dicen que es abajo del barco del Madrid o que le pide un año más, etc. Se dan cuenta de eso, es simplemente que Florentino odia a Cristiano y hasta incluso los medios madridistas quisieron decir que Edo Aguirre mintió. Hasta ese punto llegaron de forma tan asquerosa que hasta Georgina tuvo que defender a Edo Aguirre para demostrar que Cristiano sí que quiso regresar. Pero obviamente Florentino puso en su lugar rapidito a Ancelotti y le dijo, o sales a decir que esto es mentira o sales a decirlo. Así como obligó a Cristiano a decir que se quería ir. Así es esto, así se maneja Florentino Pérez. Pero en este caso, pues también es eso. En esta noticia dicen que Cristiano no se plantea ir al PSG, que no hay ninguna oferta. Pues bueno, vamos a ver cómo termina la temporada en ese sentido. Va a quedar muchísimo tiempo para eso. Pero la otra cosa es que Cristiano, incluso cuando estuvo Benítez como su entrenador, nunca le hizo la cama en lo absoluto. Ni un solo partido le hizo la cama. Así que aunque estuviera en contra de Ragnic, el Manchester United va a tener que seguir con él hasta final de temporada. Y lo mejor es que todos estén en la misma línea y trabajando porque este Manchester United, a diferencia de la Juventus, como ya lo comenté en el video anterior, al menos está jugando a algo. Falta el gol, falta precisión, pero en cuanto lo tenga el United podemos confiar en esto. No digo que van a ganar las Champions, pero al menos competir por las Champions sí que pueden. Y obviamente en la mente de Cristiano está ganando las Champions. Yo estoy seguro que Cristiano piensa en podemos ganar las Champions. Y eso es lo que debe pensar el United por más mal que esté. Y lo segundo, el retratado increíble a Cassano es porque el mismo Cassano salió a decir recién que llegó Vlahovic. De hecho ayer la Juventus pierde puntos de nuevo en la Serie A con ese empate. Pero pues recién que fue la llegada de Vlahovic muchos dijimos, ok, me parece un error. Pero Cassano dijo esto amigos, la elección de Vlahovic por la Juventus es un error descarado. Y justamente apunta. La Juventus hizo una jugada sensacional que nadie esperaba, pero estoy seguro que Alegri no cambiará su forma de jugar. ¿Es correcta la elección de Vlahovic? En mi opinión es un error descarado por el tipo de jugador que es. Hubiera necesitado un paso intermedio, por ejemplo equipos como el Arsenal, Tottenham o el mismo Sevilla. Es un paso arriesgado. Tendrá algunas dificultades. También por el hecho de que la Juve obviamente juega mal. Entonces amigos, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí Cassano? ¿Qué pasó? Te retratas solito. Al igual como el resto de personas que solamente critican a Cristiano por criticar a Cristiano. Ya lo dijimos. Si mete goles lo critican. Si no mete lo critican. Si son de penal lo critican. No sea otro que mete puros goles seguidos de penal. Porque si no le dicen un montón de cosas a Cristiano. Haga lo que haga Cristiano lo critican. Y también nos dijeron que Cristiano justo cuando llega y el equipo por ejemplo no gana un título después de los 3 años que estuvo ahí en el último pierde la Serie A. Es su culpa. Nos dijeron que la Juventus jugaba mal por culpa de Cristiano Ronaldo. Que Cristiano Ronaldo hacía que la Juventus jugara mal. ¿Por qué? Porque obligaban a la Juve a jugar para Cristiano Ronaldo. Cosas que la evidencia. Ver los partidos te decía que no lo hacían. ¿Cuáles centros? ¿Cuáles centros va a tirar Alexandro? Si aquí no está diciendo eso. Peor aún. La Juventus vendió a los jueves que principalmente apuntábamos como los más troncos del equipo. Pentancur y Kulusevski. Y ahí está. El tiempo nos dio la razón. Y ahí está Casano retratadísimo. Que no era Cristiano el que sea peor a la Juventus. ¿Por qué Blachowicz se equivoca? ¿Alegri? No, era Cristiano. Alegri ganó Serie A con la Juventus. Qué bueno que Alegri no quiera a Cristiano. Eso fue lo que nos dijo cuando recién llegó Alegri. Que debe echar a Cristiano. Porque según él, Alegri sin Cristiano iba a resucitar el equipo. Y ahora la Juventus juega mal por culpa de Alegri. ¿Pero qué demonios es esto? O sea... Y ahora sí, aquí no hay ningún youtuber barcelonista por ahí que esté medio calvo. Con una antena en la cabeza para recibir llamadas de otras dimensiones futbolísticas a decirle... Oh, Casano tiene toda la razón. ¿Por qué no hace videos de esto? Yo me imaginaba que la Juventus ya iba a ir primero en la Serie A sin Cristiano. Bueno, entonces amigos, una vez más, retratadísimos con el caso de Cristiano. Y aún así vean que Vlahovic llegó a la Juventus y está haciendo goles. Pero no va a poder hacer goles siempre porque es lo mismo que con Cristiano. Lo va a tener un poco difícil y para mí la Juventus sí que mejoró con los fichajes que hizo. Pero siguen habiendo problemas. Quieren vender a The League, Dybala se puede ir y lo más importante es eso. Alegri sigue siendo el entrenador. Y necesita un entrenador que venga con una idea diferente. Pero bueno, vamos a ver cómo le va al Manchester United el día de mañana. Vamos a ver qué tal le va la Juventus también en la Champions contra el Villarreal. Y sobre todo mañana el Real Madrid contra PSG que aquí les dejo el análisis que hice. El partidazo que todos esperamos. Entonces pongan acá abajo qué les parece. Recuerden seguirme en Instagram y Twitter. No olviden compartir o suscribirse porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!